El Ayuntamiento de Tres Cantos ha renunciado a actualizar el IPC en impuestos, tasas y precios públicos, además de mantener el gravamen del impuesto de bienes inmuebles al 0461, el menor de la historia del municipio y uno de los más bajos de la Comunidad de Madrid. Son las conclusiones de la rueda de prensa celebrada en el consistorio, con motivo de las ordenanzas fiscales de 2011. Aunque recibirán 350.000 euros menos del Estado que en 2010 y deberán reintegrar por liquidaciones de 2008 más de 334.000 euros, los impuestos para el siguiente ejercicio mantienen los tipos aprobados en 2009. Antonio Avilés es el concejal de Hacienda de Tres Cantos. Por lo tanto, el Ayuntamiento creo que está dando muestras de seriedad, de austeridad, de apuesta y de política del Partido Popular, en este caso de congelación de los tipos impositivos, de una presión fiscal sostenida y desde luego muy inferior a la media de la Comunidad de Madrid, a muchos otros municipios, dando los servicios, haciendo todo lo posible para que los ciudadanos de Tres Cantos se encuentren cómodos en la ciudad, que puedan disfrutar de su ciudad y que desde luego puedan tener todos los servicios sin ningún tipo de cortapisas, a unos precios módicos y desde luego muy asumibles por las rentas tricantinas. Y desde luego lo que está claro es que, pese a que la oposición considere o entienda que nosotros subimos impuestos, nosotros estamos demostrando día a día y sobre todo año a año y con estas gráficas y con estos elementos, que nosotros nuestra capacidad de incidencia en esos tipos impositivos hemos demostrado que no hemos mentido, en su momento bajamos esos tipos impositivos, está en el tipo impositivo más bajo de la historia de la ciudad de Tres Cantos y desde luego lo hemos mantenido para el 2011. Tres Cantos tiene uno de los menores tipos de IBI de la región y no recauda tasa de basura. Si bien en la zona norte Sanse cuenta con un 0,364 y Tres Cantos con un 0,461, este último no cuenta con tasa de basura. Asimismo la localidad ayuda con las bonificaciones del IBI para las familias numerosas y amplía las de los vehículos limpios que menos contaminan. Están iniciativas que asumen las dificultades económicas que atraviesa todo el continente con la mayor crisis de los últimos años.